Primero, realmente muy molesto, enojado, caliente, diría alguien, en una esquina con lo que sucedió. Lamentablemente, en términos legales, era lo que había que hacer. Y por eso estamos modificando el decreto. ¿El servicio de inteligencia no podía advertir de alguna manera? ¿El Estado no tenía forma de prevenir esa situación? Ustedes escuchaban el otro día una interpelación muy larga a los dos ministros. Yo suscribo todo lo dicho por los dos ministros. ¿Se podía haber incluso esperado un poquito más y averiguado un poco más? A ver, el pasaporte no fue un pasaporte exprés. Yo hablé los días antes con todas las autoridades políticas del ministerio, que para mí era fundamental tener la tranquilidad sobre su actuación. Porque ustedes saben, me conocen hace tiempo, la actividad política es una actividad honorable. Es una actividad que a uno le gustaría que continúen las futuras generaciones y por eso hay que cuidarla. Y ahí me deja la tranquilidad de que el poder político dentro de los ministerios actuó derecho. Sin perjuicio, que obviamente el resultado, por vías legales, a nadie conforma y a muchos de nosotros nos molesta y nos indigna. ¿En la interpelación se habló de cómo queda Uruguay a nivel internacional? ¿Cree que mancha un poco la imagen del país? No, no creo. De hecho, recién hablaba del tema de González Valencia, como he hablado todos los registros en materia de narcotráfico. No, no, no coincido con eso, pero no depende de nosotros. Que la vicecanciller se haya reunido con Balbi dos meses antes. No, no, no. A ver, eso es una interpretación tuya, pero no es lo que dijo la subsecretaria. ¿Se podrán imaginar que yo antes de hablar con ustedes, antes de ir a la interpelación, hablé con todas las personas que tenía que hablar para tener cierta tranquilidad? Porque también ustedes saben que este presidente cuando entendió que tenía que relevar ministros o otras autoridades, no es un momento que a uno le guste, pero no le tembró el pulso. O sea que si yo hubiera tenido la convicción de una mala actuación, lo hubiera hecho. Y como no lo hice, tengo la tranquilidad que no se hicieron las cosas mal.